¡Venga, Patricia! Bueno. A ver, vamos a arrancar Patricia. Ella no sabe para qué sirve el micro. Vamos a ver. ¡Qué arte! Lo tocó al revés. Demuéstranos a ver si imitas 100 veces. Vamos. Voy de paso por este mundo fugaz. Lo que tengo, lo doy. Digo lo que pienso, tú me vas a ir. No sé por qué te quiero. ¡Qué bárbaro! Será que tengo alma de amor. Pero tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no dejo. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. ¡Qué alegría! Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así soy yo, desesperada. Por un momento, pero no me vea. Por un momento, pero de aire. Oxígeno, micro, que no llano. Sin forma de tu vida. Mi color Voy a ver Voy a ver Detrás por fuera Por dentro color de algodón La pantera duerme, el rojo interior Noche azul, mojada de luna y pasión Y aparece el hombre en ese hombre Que me salva y yo que me salva Mírame, que se pergunte Pero soy mujer Rescuítame, yo vivo en libertad Vivo en libertad